Y lo tiene que cumplir aquí en su plataforma. Terminar con este tipo de retenes ilegales y anticonstitucionales que se hacen en toda la República. Para muestra de ello, quiero denunciarle públicamente el hecho de los retenes ilegales que se hacen aquí en Santiago de Anguistenco. Y la gente no me dejará mentir. Esos retenes se hacen en el entroque de la carretera a la Marquesa Tenango con el boulevard, violentando el derecho humano de libertad de tránsito y de libertad de intimidad de las personas. Y para muestra de ello, señor, le invito a que visite la agencia del Ministerio Público y vea cuántas puestas a disposición hay por esa situación. Ojalá que haya esa voluntad política para que mandemos, para que comparezca el señor Murillo Karam, porque realmente su verdad histórica fue toda una farsa, no obstante desde el momento de que él tomó el cargo, protestó, cumplir y hacer cumplir la ley. Ojalá, señor, haya voluntad política para que no haya más casos Obedec, no haya más casos Estafa Maestra, no haya más casos Panamá Papers, no haya más casos como los de corrupción que se han estado anunciando y que solamente el Estado mexicano no ha hecho nada al respecto. En los demás países ha habido gente en la cárcel, se han llevado hasta los presidentes a la cárcel, cosa que en México no se ha podido hacer o no ha habido la voluntad. Ojalá esta Cámara, señor, la tenga y se lleve a cabo. Bien, buenas tardes al diputado, a los diputados y a Rafael Hernández, el Fisgón. Conozco la trayectoria de Noroña, del Fisgón, pero en esta ocasión como diputado, en la... Sí, permítanme, para preguntar, nada más para puntualizar, ahora que inicia la cuarta transformación, en la Cámara de Diputados necesitamos 254 noroñas. La pregunta es, ¿de qué manera puede intervenir la Cámara de Diputados sin que se vea como algo negativo para democratizar los sindicatos? Aquí en el Estado de México tenemos, a raíz de la derrota que sufrió el PRI el pasado primero de julio, una derrota histórica, estrepitosa, aún quieren conservar algunos contos de poder, como son los sindicatos. Uno de ellos es el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, el cual no forma parte del Sindicato Nacional, es un sindicato estatal solamente. Está en proceso la renovación de la dirigencia, para lo cual la actual dirigencia emite una convocatoria a modo, de tal manera que la única planilla que tiene posibilidades de ganar y representar verdaderamente al Magisterio del Estado de México, que es el Movimiento de Reconstrucción Sindical, no es registrada y solo son registradas cuatro planillas a modo, de los charros sindicales que siempre han tenido el control de nuestro sindicato en el Estado de México. Esa es mi pregunta y esperemos que haya alguna intervención a favor de la democratización de todos los sindicatos, no nada más del Estado, sino de todo el país. Gracias por escuchar. Yo soy Ernestina, del pueblo indígena de Santiago de Tilapa. Yo quiero venir a preguntar, porque la corrupción esta vez la tenemos aquí mismo, en nuestro municipio de Santiago de Tienquiteco. Y sobre todo con la cuestión de los ministerios públicos, se denuncian y nunca, y nunca se hace nada. La otra es, quiero denunciar públicamente al presidente municipal, porque nos han mandado a golpear varias veces, y no se denuncia, no procede nunca a esta denuncia. La otra, quisiera pedirles, quisiera pedirles y hacer la voz llegada a nuestro hermano López Obrador, sobre todo a los compañeros que están ahorita en la lucha, que se han criminalizado, se levantan falsos, se criminaliza a los que defienden los territorios, a los que defienden las luchas sociales, a los que estamos en la defensa como nosotros los pueblos originarios. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer con todo esto? Ya no queremos más desaparecidos, ya no queremos que más manden a golpear por toda esta situación, ya no queremos que más se criminalice a nuestros compañeros que están en la defensa, como lo ha estado viviendo Ignacio del Valle y América del Valle. Ya no queremos a más planiscos a nuestros compañeros que están ahorita presos por el agua, ya no queremos a más de Xochihuahua que a los compañeros perseguidos por seguir una causa. Le estamos diciendo a Nureta, porque confiamos en él, y como decía América del Valle hace unos días, nuestro voto no es un cheque en blanco, nuestro voto también queremos que se nos haga justicia a aquellos que estamos siendo perseguidos. Inventándose, se nos inventan, a todos los que queremos alzar la voz se nos inventan, se nos calumbian y se nos, como hace rato decía el compañero, si no se pagan medios de comunicación masivos, se pagan para que se inventen, para que se dediquen de esa manera. Esa es nuestra pregunta. ¿Qué va a ser? Yo le diría, y aquí es corto, aquí a todos, sabemos que ahorita dejo elegir nuestro compañero indígena que va a llegar por ahí, sabemos que van a debatar la voz allá en el Congreso de la Unión, pero también estamos pidiendo nosotros a través de estas comunidades. No queremos más que se criminalice a los compañeros que están haciendo la lucha. Muchas gracias. Compañeros diputados, compañeros de Moroña, sí quisiera pedir que se aclarara una información que se ha enviado en los medios de comunicación y sobre todo preocupado por el control mediático que nuestra sociedad aún lamentablemente tiene o padece respecto a la declaración del presidente que el país está bien, que nada de que está en quiebra, que está en números rojos. Hay una deuda de 10 billones de pesos, pero es preocupante que hay gente, conocidos, vecinos, que dicen, no, pero no hay crisis, el presidente dijo que no. Es importante que se puntualice sobre números y que pudiera hacerse una explicación más clara para que la gente seamos portavoces y de esa manera también participemos en esta cuarta transformación. Es importante que la gente se convenza que el país está mal y que van a encontrar una papa caliente el presidente Andrés Manuel y que se cita de todos nosotros. Gracias. Gracias. Es un privilegio de estar con ustedes. Mira, yo soy originaria de Cotilapa. Sí, senador Noroña. Usted habló inicialmente de comisiones. ¿Qué hay? ¿Y por qué? Están dando comisiones tan importantes como para desempeñar en el Congreso. Bueno, pues, actuaciones han sido nefastas, han habido rap, ruptos, ¿sí? Se ha robado, son unos delincuentes, no merecen ni voto ni voto. Esa es una misma opinión, pero mi pregunta es esta. ¿Por qué se les da en comisiones? Otra, ¿sí? ¿Acaso los mexicanos que somos de semangoría no se podría hacer un banco popular que abasteciera todos los intereses de la nación? Otra pregunta. ¿Se podría decomisar? ¿Podría decomisar lo robado todas estas gentes que han abusado del poder? No dispone de mucho dinero, pero sí podría decomisar todo, ¿sí? Para abastecer las necesidades de México. Muchas gracias por permitirme esta intervención. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Señor Pesca? Acá está algunos sacados. ¿Para hablar? No, pero es un momento, no importa. Vamos a responder este bloque y abrimos una segunda. Paciencia. Bueno, paciencia, paciencia. Hay muchos... Pero compañeros, hay muchos que quieren hablar, pero si se nos juntan diez preguntas, no vamos a responder ni ninguna ni las diez. Entonces, han hablado seis. Les pido paciencia. Hay una larga. Compañeros que quieren intervenir, entonces, plantearíamos que otro grupo es COVID. Ahí le paramos, yo les voy a tratarse muy bien. Pues ya estoy en el uso de COVID. Primero, si cumplirá el alcalde de Teambistenco, todos los que hicimos campaña estamos obligados a cumplir lo que ofrecimos en campaña. Yo creo que compañeros, también los compañeros, compañeras, hay que apoyarlos. Y si no, si traicionan, si roban, si se burlan del pueblo, pues entonces habrá. Hay que restituir, pero solo si se ve esa situación. La situación en la Cámara es un mandato de que tenemos que hacer leyes de revocación. Es mandato. Oh, nada de violencia. Nuestro movimiento no ha tenido nada de violencia. Nosotros, con votos, corrimos al PRI, con votos, y miren que nos provocaron en serio, y fue de manera no violenta y vamos a seguir sin violencia. Así es que, vamos a hacer una serie de leyes para que también con votos pueda citarse al alcalde, al diputado, al senador, al gobernador, al presidente de la República, casi no con su responsabilidad. Segundo compañero, claro, es Tlatlaya, Tanoato, Mitoacán, 41, fueron 22 en Tlatlaya, en Apatzingán fueron 18, en Zacatecas, 7, y es un largo, largo, larga lista de hombres y mujeres asesinados, muchas veces por el ejemplo, los 11 jóvenes en Ochislán que estaban defendiendo la educación pública laica y gratuita, o sea, es un baño, o sea, en la vida de lo que ha pasado en el país y yo planteé, estoy convencido que el compañero López Obrador no va a reprimirse, me iba a preguntar sobre este tema, pero, ya está legislado que son ilegales esos retenes, el artículo 16 constitucional dice, nadie puede ser molestado en su persona, homicidio, papeles, oposiciones, un auto es una posesión, y no es que haces una propiedad, sino en virtud del mandamiento escrito que justifique la causa legal del procedimiento. Miren, yo sé que es muy difícil a veces para la gente hacer valerse del procedimiento, pero la constitución dice que no te tienen que revisar, yo no presumo, pero antes de ser diputado nunca me han revisado en un recente militar o policiaco, siendo diputado menos, después de ser diputado no me han revisado nunca, y ahora otra vez menos, pero no porque sea yo muy simpático, sino porque me planto muy firme, digo no, tengo que hacer mi trabajo, no, si violar mi derecho es tu trabajo, no lo permito, ha habido discusiones fuertes, lo entiendo, sé también que hay mandos policíacos sobre el ejército arbitrarios que pueden inventar delitos, que una serie de cosas, pero a medida que uno hace valer su derecho, pues el acto de ello puede realizarse, sé también y veo con preocupación que ya anunció el compañero presidente electo que no va a poder regresar de inmediato al ejército o a los cuarteles, pero haría provecho para recomendarles un libro que está carísimo, por cierto, pero donde está en internet sobre Lula que está en la cárcel que se llama La verdad penufada que nos va a ayudar mucho en la reflexión de lo que viene y hay una parte donde dice si un pobre te roba los tenis, te roba el celular, te roba una chamarra, no es el ladrón el problema sino es la economía el problema y plantea que sacar al ejército o a la marina para enfrentar problemas de seguridad es una barbaridad porque dice ¿cómo va a resolver el ejército? pues aquí te está robando el celular eso es desproporcionado por supuesto que está el problema del crimen organizado pero aún el ejército no está preparado para enfrentar las tabones policíacas estamos en una encrucijada en una pesadilla pero yo te digo que el artículo 16 será el derecho a que no se realice no habrá tolerancia con la corrupción yo no sé si en un gobierno habrá corruptos o no lo que sí sé es que no habrá tolerancia con la corrupción y que el compañero presidente electo lo podrán acusar de cualquier cosa pero el corrupto no va a ser nunca absolutamente nunca esa es una convicción personal de él pero eso no es garantía nada porque Lula está en la cárcel acusado de un falso delito de corrupción por cierto a propósito de la discusión bueno espero bueno agradezco mucho al compañero que dice que se necesitan 254 roñas son 500 diputados pero yo les digo francamente a mis compañeros diputados y a ustedes que cuando a mí me dice la gente que yo soy muy valiente yo les digo que me reviso que tengo lo mismo que ustedes y las mujeres tienen más así es que no hay ninguna razón para que nosotros no hagamos la carrera que tenemos que realizar y si hay que demostrar a los sindicatos hoy pero hoy nos reunimos con Hernán Suárez un grupo de sindicalistas y nos daban datos muy fuertes solo el 10% de los trabajadores del país están sindicalizados y hay montones de sindicatos charros de sindicatos patronales de sindicatos vendidos y es cierto lo que decían los sindicalistas que ningún trabajador o trabajadora tiene condiciones de luchar a favor de sus derechos sin un sindicato los sindicatos están desprestigiados como está desprestigiada la política como están desprestigiados los partidos pero tenemos que recuperar esas herramientas de lucha de la gente y la necesidad de democratizar no solo los sindicatos tenemos que democratizar las escuelas la cámara las colonias los partidos el congreso todos los espacios de actividad humana tienen que ser democratizados porque si no no vamos a avanzar tenemos que hacer que haya un proceso de acopio de mayor poder popular porque no solo están los maestros están los trabajadores de seguro social perseguidos los petroleros los carrocarrileros y un largo y un largo etcétera etcétera yo creo que el poder policial es el más producto del país y que hay que hacer uno nuevo francamente yo no les veo remedio pero son de las cosas que el pueblo va a tener que ir planteando y ella toma el tema de la criminalización no hay luchador social al que no le hayan inventado delitos por eso a mi no lo dije fui lo más intérdico posible pero yo les he dicho en todos los lugares que yo me voy a oponer a la desaparición del fuero me parece suicida me parece una irresponsabilidad yo estoy convencido miren se me olvida el compañero presidente electo que el fuero lo salvó lo iban a sacar a la mala de la carrera presidencial de 2006 y gracias al fuego pudo defenderse pudo convencer a la gente su momento más alto sin contar el tronco de la presidencia fue cuando acudió a la cámara a enfrentarse al congreso para que lo desaporara ahí todos dijimos ese servicio que necesitamos pero fue gracias al fuego que no lo pudieron sacar de la carrera presidencial y abundando en lo que comentaba Rafael Barajas en Brasil inventan un pacto delito de corrupción a Lula y lo meten a la cárcel porque no tiene fuego porque les iba a ganar la presidencia aún desde la cárcel se las iba a ganar y le retiraron ilegalmente sus derechos políticos lo acusan de haber recibido un departamento que no es de él que no es posesionario de él que no tiene ningún familiar que ya está identificado un ritacho de que es el dueño del departamento no hay pruebas no hay nada y lo tienen en la casa a Pilma la destituyeron con una acusación de corrupción falsa a Correa lo quieren meter a la cárcel porque no tiene juego a Cristina Fernández la quieren meter a la cárcel porque no tiene juego y al vicepresidente de Ecuador Jorge Vidal lo metieron a la cárcel a pesar de que tenía juego con un falso delito de corrupción por ahí un compañero dice hay presidentes que han metido a la cárcel sí pero ¿por qué los de izquierda? porque les inventan delitos como los han inventado a los luchadores sociales y yo les digo a los compañeros que creen que el juego es el que da impunidad algún alcalde corrupto han tenido aquí en Santiago que aquí estén uno que otro ¿no? uno que otro ¿verdad? pues yo les pregunto ¿por qué no los han metido a la cárcel si ningún alcalde tiene juego? ningún alcalde del país tiene juego eso es falso ¿cómo? ningún alcalde tiene juego es falso que juego sea la impunidad es la red de complicidades y la corrupción desde la presidencia la que genera esos niveles de impunidad sabemos que no es un cheque en blanco el voto estamos claros de ello y estamos claros de que tenemos que cumplir finalmente un compañero dice que hay gente que se la cree de que no hay crisis pues debe ser gente que votó por el PRI porque todos los que votaron por la coalición juntos tenemos la historia están clarísimos de que es un desastre la verdad es que me dan ganas de piratearle a Rafael Baraja su encuesta está chingosísima porque sin razones es impresionante además el resultado es no puede ser más contundente que preguntas y que tragedia que efectivamente todos alzamos la mano invariablemente porque así está el país efectivamente y como bien lo comentó Rafael Barajas así funciona el mundo porque la gente piensa que son los políticos inútiles corruptos mexicanos no este es un proceso que se está desarrollando en todos los rincones del planeta contra las poblaciones porque como bien decía Carlos Marx el capital destruye a sus dos fuentes de riqueza la tierra y el ser humano y finalmente sobre por qué se le dan comisiones al PRI a ver cuatro comisiones le van a tocar cuatro de 45 pues porque el PRI tuvo votación y porque el PRI tiene diputado solo ganó siete de mayoría pero con los votos que tuvo tiene creo que treinta y dos diputados y son las comisiones que le tocan nosotros no debemos comportarnos como ellos se comportaron de gandallas que eran mayoría y se quedaban con todo nosotros hemos luchado por el respeto a lo que le corresponde a cada quien por el respaldo político que la población le ha dado yo creo que tenemos que acabar de derrotarlos que no se levanten pero entiendo la indignación de la compañera que dice que no tengan ni vos ni vos yo los oigo y me dan ganas de decirle que tiene razón porque además son de un cada dura impresionante los cabrones empiezan a hablar y yo me empiezo a chilar ya ven que el niño es risueño y hacen costillas me da una rabia de repente ahí se necesita paciencia para estarlos agotando pero mire les voy a contar rápido una anécdota René Juárez es negro yo no lo digo lo conozco pero no no lo no lo conocía personalmente y el otro día andaba buscando una diputada independiente y estaba por ahí sentada cerca de ellos y entonces paró a saludarme y yo como soy le digo oye fíjate yo no te conocía y no me lo conocía a San Penosco de referencia así le digo fíjate que cuando yo fui diputada la vez pasada digo hace 6 años había un diputado muy simpático que yo le criticaba su apoyo a Cayerón que no la chingaban y él me decía es que los turistas tenemos un chip y entonces todo es chip señor presidente yo espero que sigan con ese chip y apoyen a López Obrador porque francamente necesitamos los dos tercios para hacer las reformas constitucionales no más memoria de la revista de Perón si se necesita un banco popular y finalmente yo no sé si podamos recuperar lo robado por el saqueo que ha habido pero miren compañeros compañeras también se sobreestima yo creo que nuestro problema es la desigualdad brutal 16 mexicanos y ninguno es político 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares voy a repetir la cifra 143 mil millones de dólares si lo multiplican por 20 para cerrar el precio del dólar saben que los teléfonos son inteligentes se apeñan el billy teléfono es como de 143 mil millones por 20 y empiecen huellas y a batallar es un chingo son como 20 chingos es una locura de dinero no pagan impuestos si ese puñado pagara ya no estoy hablando de socialismo de economismo de la ley no 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 la ley dice que deben pagar sus impuestos y no lo pagan todos ustedes todas ustedes dicen no pagar 100 ya con cien se han dado libro y luego que llega el pinche recibo del pago ay cabrón 65 ¿qué pasó aquí? pues de un chingadazo te quitan 35 el ICR y luego el imponabil y el ahorro oye no quiero ahorrar no sé si es acuerdo por aquí para estar en el aeropuerto y entonces ahí te van jodiendo es una locura es una locura y estos no pagan sus impuestos tenemos que hacer los que paguen y como bien dijo Rafael yo quiero retomar esa parte que lo que viene va a ser durísimo por supuesto que no va a ser base por eso necesitamos del poder del pueblo porque no hay poder político más grande que el de la gente ese poder no chingaderas y ese es el que se tiene que echar al dar compañeros y compañeras y en ese poder no vamos a ningún lado y por eso es muy importante que no nos que no nos empuchemos y que empujemos el proceso hacia adelante yo pues estas eran las preguntas y a mí se me había olvidado hacer propaganda aprovecho y termino que para gastar la fila no sean cajones nomás cinco más porque claro faltan los compañeros de hablar yo no le hice propaganda a mi libro aquí de la Casa Blanca es el único que he escrito pero no porque lo he escrito yo está bastante bueno la verdad se los recomiendo vale 100 besotes por ahí lo traen los compañeros en venta muchas gracias y le paso el micrófono a Rafael pues menos dios voy a ser muy breve porque generalmente venimos ya a aquellos compañeros pero con el tema de los retenes eso lo estamos checando y no tan solo tenemos identificado uno tenemos identificado el del acceso del Boulevard Carlos San González de Santiago tenemos el de la Marquesa Tenango tenemos el de Santa Cruz tenemos el de la gasolinería de aquí frente a las grúas y ya se está haciendo muy común hacerlo y todos los martes regularmente es el negocio redondo resulta que antien por la mañana les cayó y les cayó en serio a Santa Cruz y no vamos a descansar hasta que estos señores dejen de estar haciendo esa práctica ilegal y los vamos a meter a la cárcel y yo personalmente me comprometo escúchenlo bien me comprometo a que sobretenes aquí porque falta para desaparecer porque detienen a todo el mundo y a todo el mundo les pasan el cuchillo a todo el mundo 7 de la mañana nos tenemos ahí en la entrada de Santa Cruz y eso compromiso compromiso se van a ir a la cárcel por corruptos a policías que agarremos pidiendo mordida muchísimas gracias yo voy a ser muy breve porque Gerardo yo creo que ya contestó prácticamente todo si creo yo que necesitamos democratizar los sindicatos y no solo eso necesitamos entre otras cosas revisar como está nuestra cultura del trabajo porque si hacemos una revisión de cómo está el movimiento sindical mexicano vamos a ver que está totalmente destruido los pocos sindicatos que quedan o son sindicatos de Estado o son casos totalmente atípicos y todos los sindicatos perdónenme pero son sindicatos que están marcados por el caumillismo por políticas clientelares etcétera y eso es en parte responsabilidad de las dirigencias charlas pero también responsabilidad de los trabajadores tenemos que revisar la relación que tenemos con el trabajo tenemos que revisar cómo funciona la ética del trabajo tenemos que rescatar el trabajo con un fenómeno ético todo eso lo tenemos que trabajar porque de repente te voy a decir tenemos sindicatos fantásticos que tienen prestaciones increíbles y muchas de las prestaciones no tienen nada que ver con las lógicas del trabajo sino con lógicas clientelares están ahí para apoyar que se mantengan ahí que se mantenga ahí un sistema de charros todo eso tiene que cambiar cómo lo vamos a hacer para ponerle límites a los alcaldes transas a los presidentes municipales transas pues a través de la movilización a través de la de la democracia hay que regresarle el poder a la gente saben que el primero de junio lo recuperamos vamos a hacerlo valer en todas las instancias del gobierno incluidos los sindicatos incluido el trabajo con los presidentes municipales y esto muchas gracias nos comentan los conferencistas tienen una agenda también hay que ser respetuosos con ellos han sido muy nobles en su tiempo y en atención al respeto de la gente que se formó empezaría el joven el señor y la señorita de rosa hasta ahí planta por favor cuatro breves hay otra dinámica por favor también vamos a hacer respetuosos de ellos nuevamente muchas gracias buenas tardes muy agradecido que ustedes estén en esta conferencia ¿cómo van a funcionar las escuelas de formación política y dónde van a estar operando mi pregunta es sobre la reforma ¿qué nos convendría modificarla o cancelarla y eso para enfrentarnos a los sucesos que podrían pasar dependiendo de estas dos reforma energética sí reforma educativa energética energética bueno mi pregunta tiene que ver con el hecho de que se ha mencionado de que es necesario salir a defender el proyecto de Morena de transformación pero también yo quisiera preguntar si es que Morena no va a dejar no solamente ver pasar a los movimientos de ciudadanos que se organizan y están luchando ya el compañero ha hecho referencia a un sindicato de maestros que está trabajando por la democracia y lamentablemente de parte de Morena de sus diputados federales estatales no hemos encontrado algún digamos alguna expresión de apoyo siquiera por ejemplo un pronunciamiento público que denuncie todo lo que está ocurriendo al interior de ese sindicato de que un grupo de profesores que está intentando democratizarlos lo echa de afuera simplemente porque se apega al estatuto entonces por eso me preocupo a eso que Morena vea pasar esos movimientos sociales y no los tiendan la mano yo creo que es cierto lo que usted señala es importante informar formar cuadros pero también es importante organizar y trabajar con esas comunicaciones pregunta ¿qué se está haciendo con relación a Odebrecht? ¿y por qué? ¿cuánto ve en México y cómo se está pagando ese robo? dos preguntas para el diputado Noroña una ¿saben lo lesiva que es la ley de ISEMIM en el Estado de México y saben que la queremos abrogar? ¿estarán apoyándonos una vez que esto se dé en la Cámara Local? una dos ¿saben el desvío millonario que tiene nuestra Universidad Autónoma del Estado de México? ¿nos apoyarían también en el momento que todos quisiéramos auditorías internas con participación ciudadana para ambas leyes? Esas son las dos preguntas muchísimas gracias ¿sí que irá Romero de Chams a la cárcel? ¿habrá una nueva expropiación petrolera que se necesita y se requiere? Buenas tardes mi pregunta es sobre los temas de los participantes de Morena que serán Germán Martínez y Manuel Espino que eran presidentes del PAN ¿creen que Morena vaya a fracasar por ellos o creen que vaya a pasar con la cuarta transformación por culpa de ellos o que tengan que ver con los partidos que o los postulantes que los partidos tengan que provoquen el fracaso de la nueva transformación? Buenas tardes mi pregunta es ¿hasta cuándo va a operar el sistema de calidad para juicios reales del Estado de México y cuando vamos a trabajar a los parásitos del Poder Judicial? Deputado Doña Roña dos peticiones para usted solicitar a través de su representación federal la intervención de la auditoría de la federación para que en el municipio de Cuya se audite las obras que está haciendo el INIFER el INIFER que es un organismo estatal que sufrió su negocio de que hace un año fuimos víctimas de un desastre natural y que hoy el gobierno del Estado está haciendo su negocio millonario con las obras de mala calidad que incluso hasta la fecha yo pertenezco a una escuela que ni siquiera se ha iniciado su construcción por favor solicitamos la auditoría de esos recursos del FONDEM que tanto ha defendido Morena en el Congreso de la Unión hoy tenemos la transparencia en el Estado de la Unión gracias compañeros en la atención a la práctica de la charla de Barajas no vengo a hacer preguntas vengo a pedirles a los dos diputados presentes si están dispuestos a hacer causa común con el otro diputado que lamentablemente no se encuentra en esta sala y que debía de estar porque necesitan ser mandatados por este pueblo que como bien ya tiene el poder desde el primero de julio necesitamos que nuestros dos diputados federales más el apoyo de Noruña hagan todo lo posible para hacer una cumbre de los 32 pueblos que componen la puenca alta del río Lerma y vengan de escucharnos que es lo que queremos que se haga para rescatar definitivamente esta puenca ¿están dispuestos compañeros a hacer causa conjunta con el otro diputado? Gracias Muy sencillo yo soy docente y creo que estamos he visto que la mayoría somos como que para río mi pregunta es ¿qué pasa? ¿qué va a pasar con la educación? la educación es el montón de todos los países que tenemos arriba de México todo lo que hemos hablado de corrupción de sindicatos de las cosas que los compañeros han estado hablando pero todo el pueblo empieza por eso mi pregunta también es ¿qué personas van a estar al frente de la educación básica? no hablo de sindicatos hablo de los que nos van para el modelo educativo va a continuar ese modelo educativo la esencia de ese modelo educativo o qué va a pasar en las aulas no de sindicatos nada no va a pasar ¿cuál va a ser nuestra educación en lo básico? yo veo muy pocos jóvenes aquí y eso es de los que quisieran que estuvieran aquí realmente nosotros más de 40 años pues ¿qué podemos cambiar? sí podemos pero la educación es en los jóvenes entonces al hacer una ley al hacer modelos educativos quisiera que los que hacen eso se metieran a las aulas y realmente la educación está en las aulas para dar modelos educativos entonces ¿qué va a pasar en 40? yo creo en la cuarta transformación así como fue verídica la independencia las leyes de reforma la revolución mexicana yo creo en la cuarta transformación pero ¿cómo? ¿cómo desde las aulas a mi gente a mis niños ¿cómo lo vamos a cambiar? es mi pregunta bueno quiero hacer volver en un tema y voy a invitar a los compañeros profesores de la zona de que ya estamos trabajando en eso a que en estas próximas semanas estén convivitados en el congreso por favor quiero saber cuántos profesores tenemos y les voy a contestar una pregunta que el compañero nos comenta no es el otro diputado porque ahorita se quedaron en una situación ahí media complicada con las comisiones no tan solo no tan solo vamos a trabajar con el compañero noroña hoy desgraciadamente no nos pudieron acompañar un grupo de diputados compañeros que he estado tratando de invitar hoy lamentablemente no pudieron venir pero vamos a hacer un segundo foro donde no tan solo vamos a venir todos diputados federales por lo menos vamos a tener aquí a 10 diputados federales de todo el estado de México y vamos a traer a los diputados locales para que ustedes los escuchen y eso es un compromiso se le invitó al compañero ni huela hoy lamentablemente tuvo que estar en el congreso pero está aquí acompañando a su suplente el señor ni malo por ahí lo vi si estamos por ahí aquí estás ni malo y están invitados a trabajar con nosotros de la mano no estamos en ningún momento divididos y no tan solo van a ser los compañeros diputados locales del distrito van a ser más de 10 o 15 diputados que vamos a traer en el próximo congreso entonces como compromiso como compromiso es que nos llevemos a los profesores para que expongamos ese tema en la Cámara de Diputados les parece bien si nos reunimos la próxima semana profesores ¿dónde? ¿dónde? ustedes pongan la sede yo estoy a disposición ya estamos trabajando con los profesores de aquel lado del distrito para hacer el ERVA vamos a unificar aquí toda la zona y con todo gusto nos vamos a andar ¿les parece bien? por ahí por ahí no sé quién vaya a tomar el mato con todo gusto ahorita nos sentamos ponemos fecha adelante profesor muchas gracias ¿perdón? bueno aquí va a tomar la organización la organización para que podamos hacer la reunión y con todo gusto nos programamos vemos los temas y con todo gusto están invitados al congreso la próxima o la próxima semana ustedes me indican muchas gracias bueno les quiero comentar más o menos cómo pensamos hacer las escuelas de cuadros es decir no está fácil la tarea que tenemos encima tenemos que organizar escuelas de cuadros en todo el país y la verdad es que la gente sí está muy puesta y está entiendo el problema y está cooperando y está inscribiéndose a las escuelas estamos tratando de hacer estamos haciendo institutos de formación política por estado incluso en algunos estados los tendremos que hacer por región porque son tan grandes tan diversos los estados que no hay manera de hacer un instituto que le sirva a todo el estado no es lo mismo el sur de Veracruz que el centro de Veracruz que el norte de Veracruz no es lo mismo en el estado de México la zona de Toluca la zona de Catepec la zona de Nezahualcóe la zona del norte vamos a tener que hacer varios institutos de este tipo para que estos institutos funcionen necesitamos que ustedes nos ayuden y eso sí tiene que ser un proceso local a nombrar primero un responsable de organización política y un responsable de contenidos necesitamos además encontrar multiplicadores es decir gente que esté dispuesta a replicar lo que se va a plantear en estas cosas en otros lados necesitamos entre otras cosas hacer círculos por sección y vamos a empezar primero con una serie de prácticas que les vamos a mandar los conferencistas vamos a pedir que ustedes consigan conferencistas locales y vamos a tener un plan de estudios una bibliografía básica y vamos a tener también materiales audiovisuales necesitamos imprimir historietas libros etcétera y nos vamos a ir por niveles entonces todo esto lo estamos apenas aterrizando pero ya estamos echando a andar los institutos de formación política de todos y cada uno de los estados la intención es tener armados un instituto tener armado instituto de formación política por cada estado para fines de año y queremos en cada lugar importante cada ciudad importante de cada estado tener un elemento importante para echarlo a andar y hacer un plan de trabajo local eso es lo que estamos haciendo entiendo que aquí hay posibilidades de echar a andar uno de estos proyectos pronto bueno vamos a ponernos a cortas en un plan de trabajo y la intención es que esto se multiplique porque si queremos queremos hacerlo bien que haya un círculo de estudios por municipio ¿de acuerdo? ese es el compromiso pero nos vamos a ir despacito y nos vamos a hacer vamos a tratar de construirlo bien para hacer un proyecto sólido ¿de acuerdo? luego preguntar ¿qué hacemos? ¿qué hacen Germán Martínez y Espino? miren una cosa tenemos que entender el movimiento de regeneración nacional el movimiento bravorista a nuestras elecciones porque se planteó un frente amplio en este frente amplio estaba un montón de gente y era necesario ser el frente amplio porque es la única manera de desgajar el bloque monolítico de poder que tenía secuestrado a la nación lo logramos fue una buena estrategia pero hay que recordar una cosa en este frente amplio pues hay gente de todas partes lo que sí es que este es un frente amplio que tiene la hegemonía de la izquierda tenemos que conservar esa hegemonía de la izquierda y para eso tenemos que preparar un montón de gente tenemos que formarnos y tenemos que hacer un trabajo de formación de cuadros realmente importante entonces a eso es a lo que nos estamos convocando éstenos la mano gracias sobre la reforma energética si se cancela o se modifica yo estoy con a ver ese es tema ese es uno de los grandes grandes problemas que va a tener que enfrentar el país cuando convocamos a parar la privatización de PEMES decíamos lo que iba a pasar lo que está sucediendo porque había gente que no decía es que dicen así como los que dicen que no hay que decir es que va a bajar la gasolina con la competencia o sea aquí tenemos la British Petroleum la Repsol o la Chevron y es la misma gasolina pero en todos lados y cada igual en todos lados que competencia ni que nada no es decidimos lo que va a pasar recuperar el petróleo no va a ser moco de pago miren por fin de hoy lo entregó a finales del siglo XIX vino la revolución y Madero solo por plantear que pagaran 10 centavos por tonelada de petróleo exportado le hicieron un complot 2 centavos peor que uno estaba yendo lejos le hicieron un complot en la embajada de Estados Unidos y lo tiraron con un golpe de Estado y lo mataron junto con el vicepresidente Pino Suárez en 1917 el artículo 27 recuperó la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo y fue hasta 21 años después no me voy a detener en todo lo que pasó en el camino pero hasta 21 años después el general Lázaro Cárdenas lo expropió y lo pudo recuperar con una revolución que ya se había dado de por medio entonces ese tema va a estar muy fuerte pero yo estoy convencido que hay que recuperar el petróleo y que hay que ponerlo al servicio de nuestro pueblo y que esa va a ser una hazaña mayor que el pueblo va a tener que realizar Morena va a dejar pasar miren yo vivo en unión libre con el PT como son las uniones libres de repente se van por su lado y yo me voy por el mío y luego otra vez nos ponemos de acuerdo y ahí la llevamos y yo soy de Morena Movimiento no soy de Morena Partido yo soy de Morena Movimiento cuando decidí que hice postre una candidatura a la presidencia sin partidos y me decían no vas a dividir y yo decía no porque yo voy a dividir yo nunca voy a jugar el papel de tonto tiene la derecha y luego cuando finalmente ya coincidimos ahí con el compañero López Obrador había gente que decía que bueno que estás de este lado y yo decía cabrones y cuando he estado en otro o sea sí ¿no? entonces la verdad es que yo voy a seguir en el movimiento ¿no? ahí nos vamos a morir no va a haber loja porque ni modo la única más de la noticia que tenemos que compartir con ustedes es que todos nos vamos a morir eso es indiscutible pero yo creo que Morena debe ser un instrumento de lucha de la gente yo creo que tiene ese reto los compañeros y compañeras que están en Morena democratizarse que sea un instrumento de lucha que tome una raíz muy fuerte que haya conciencia que haya vocación de servicio todo eso y ahí el instituto va a jugar un papel importante sobre el Odebrecht no hay nada en México nada yo creo que en la Cámara debemos hacer una comisión especial con ese tema para llegar hasta sus últimas consecuencias ¿cuánto debe México? apunte 453 mil 548 millones de dólares pero fíjense 16 mexicanos concentran 146 mil un tercio deuda externa total el del monto lo tienen 16 mexicanos para que se den una idea del nivel bárbaro de concentración de la riqueza que hay en México y se les ha pagado montones de veces el Boba Pro es un buen ejemplo empezó en 532 mil millones de pesos se les ha pagado un millón de pesos un millón de millones de pesos y solo hemos abonado intereses seguimos debiendo el capital y más porque además ya creció el capital eso lo vamos a tener que revisar estoy de acuerdo en que echen atrás la ley de 16 mil absolutamente acuerdo nada más que eso lo tiene que hacer el congreso local y tiene mayoría de morena y lo tienen que hacer no tienen opción lo tienen que echar para atrás ahí vamos a apoyar y si vamos a hay 10 universidades que dicen entran en quiebra en realidad las han venido ahogando y hay dinero asignado para esas universidades y a pesar de eso el secretario de Hacienda no le da la gana de entregarlo de hecho la de Morelos está en huella en este momento vamos a apoyar con todos y dijimos que el año próximo ningún joven puede ser rechazado de las universidades públicas lo mínimo que tenemos que hacer es funcionando las universidades que están en pie y debemos crear nuevas universidades se le va a invertir a la educación y mucho porque es un tema fundamental y es un compromiso del compañero presidente de él que se audite sí también caerá Romero de Champs pues yo creo que sí más nos vale habrá una nueva expropiación pues a mí cuando dicen que si vamos a expropiar yo les digo que no que lo único que vamos a hacer es recuperar lo que es del pueblo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo ya contestó Rafael sobre Germán Martínez y Gabriela Cuevas diría yo yo ahí solo les diría algo más el día del primero de septiembre Javier Bonilla que es dirigente de Baja California es muy gentil conmigo senador de la república y se ve que veinte siéntate acá yo estaba Javier estaba el lugar que me ofreció y le gustaba Germán Martínez ¿no? me gustaba un hermanito mío Rito Castro senador por Baja Sur y ya me puse ahí a platicar con Germán Martínez ya habíamos tenido un primer intercambio el padre como director del seguro social y me dice mi primera iniciativa va a ser que los patrimonios del mismo sexo tengan derecho al seguro social y dije mira que ron para que veas como y la punta además es cierto que ya la presentó fue la primera iniciativa que presentó el tribuna es la furia del converso dicen algunos ¿no? o sea para que vean que porque no no somos compañeros ya me dice pues sí somos compañeros con Gabriela Cuevas que ya también nos llevaba las patadas ahora andamos ahí hermanitos yo digo que mientras los compañeros y compañeras jalen miren hay gente que venía de la izquierda voy a poner dos ejemplos tristes Rosario Robles es una ya ven como salió y Zambrano es otro ya ven como salió así es que hay que juzgar a la gente por sus actos hasta el final de su vida porque la gente tiene derecho a rectificar y hemos tenido compañeros voy a poner uno muy destacado que venía de la derecha Bernardo Batis que es un hombre intejérrimo que quiere decir el cuchingo de honorable un hombre excepcional es un hombre cabal es un esplendio compañero solo por citar un ejemplo sobre y ya me voy a acelerar porque eran un chorro de preguntas hasta cuando funcionarán los juicios orales en el Estado de México no sabía que no funcionaban no se han perdido de nada porque es la misma chingadera de corrupción pero si ya deberían echarlos tenemos una asignatura pendiente grande en la impartición de justicia porque sigo sosteniendo que el poder judicial es el más corrupto del país y esos fiscales no tienen independiente más que el nombre son fieles servidumbre del gobernador en turno y son puras patrañas esa es una gran gran deuda la impartición de justicia a secas ya no digo la justicia social me encanta la idea de una cumbre para rescatar el río Lerma y yo jalo en eso todo lo que esté en mi mano para apoyar esa importante carrera y finalmente ¿qué va a pasar por la educación? con la educación hay foros compañeros y compañeras maestros métanse a los pinches foros ya dijo el compañero presidente electo que sin la participación de los maestros no se puede hacer la reforma educativa ellos tienen el conocimiento de la aula que la llegada que no sé qué es más en un ejemplo de enseñanza a sus alumnos no presentándose a la pinche evaluación es un acto de profesión de arte porque con el discurso se enseña pero se enseña más con los hechos y con la acción y en la lucha se aprende muchísimo también y no solo en los seminarios y en los discursos y la llegada nos encantan las mesas y las reuniones y las discusiones y la mano del muerto pero si nos metemos a las luchas aprendemos y chinga rapidito con intensidad y si además eso lo compartimos combinamos con la lectura y con la discusión nos convertimos en invencibles así es que el proyecto educativo va a ser el que el pueblo quiera y sobre todo el que el magisterio impulse compañeros tómenos la palabra con eso con eso cierro el cambio va a ser del tamaño que el pueblo decida no nos pide voy a decir una cosa muy fuerte si me lo permiten si no me lo permiten igual ese refuerzo compañeros compañeras anden pidiendo huevos prestados usen los suyos para hacer lo que tenemos que hacer decía lo voy a decir de manera elegante ahora ya que lo dije muy a la mexicana Martin Luther King yo soy ateo yo no creo en nada ya lo dije creo que cuando me muera me chumpa la bruja y se acabó y no hay nada más pero Martin Luther King era un creyente era un ministro del culto decía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia yo sostengo que todo ser humano tenemos la obligación moral de combatir la injusticia